Tú dices que me quieres y luego hablas de mí Personas que me abrazan y se burlan de mí Ahora que yo estoy subiendo, se acuerdan de mí A mí ya no me cele, que no confío en ti La gente a mí me cela, pero me quedo con quien me conviene A mi vida no entra cualquiera, pero se sale todo el que quiere La gente a mí me cela, pero me quedo con quien me conviene A mi vida no entra cualquiera, pero se sale todo el que quiere Yo soy relambía, la gente a mí me quiere Pero hay gente falsa que a mí no me conviene Hay gente que se pasa, que a mí me cela Gente peligrosa y se me cruzan donde quiera A veces me confunden y hacen que no entiendan Mi broma me dijo que ya no me sorprenda Que me ría de todo y que no me confunda Calmo yo a su amigo con la cara en una funda Estoy, soy ver ahora De los celos yo soy la moda Gente que me cela a cada hora Amigos falsos La gente a mí me cela, pero me quedo con quien me conviene A mi vida no entra cualquiera, pero se sale todo el que quiere Ellas quieren brillar con la poeta Ellas quieren brillar con la poeta Yo no he subido, mis falsos se inquietan Tienen fotos mías en su carpeta Y a los callados saben la canción completa Hay gente que me cela, persona que yo quiero Pero no me decido con quien yo me quedo Porque hay gente falsa que dicen que me quieren Pero me doy cuenta que a mí no me conviene La gente a mí me cela, pero me quedo con quien me conviene A mi vida no entra cualquiera, pero se sale todo el que quiere La gente a mí me cela, pero me quedo con quien me conviene A mi vida no entra cualquiera, pero se sale todo el que quiere Y dice que me quieres y luego hablas de mí Personas que me abrazan y se burlan de mí Ahora que yo estoy subiendo, se acuerdan de mí A mí ya no me celen, que no confío en ti Tú sabes quién es, la menor poeta Donde el talento es en él, y es que yo soy La raperita suga del movimiento Puedo uno estudios, el pequeño cobra con el sí